El Día de San Blas es sin duda una de las tradiciones más esperadas por los vecinos de Veinaocaz en Cádiz. Se trata de una celebración que se lleva realizando desde el siglo XVII y que atrae a multitud de curiosos por su originalidad. La localidad gaditana celebra el Día de su Copatrón sacándolo a bailar por las calles de la localidad a ritmo de todo tipo de artistas, desde Fangoria a Coti, en una fiesta donde se mezcla lo religioso con lo festivo. La procesión va acompañada de charangas interpretando temas alegres y balanceando la imagen para hacerlo bailar.